Audio Jungle Yo vengo a una familia de empresarios, por el lado Joaquín y por el lado Coldwell y mi acuerdo con mi padre era que yo iba a terminar la carrera y venía a trabajar con él para ayudarlo Don Nacín Joaquín y en realidad a mí me reclutan para la política, me recluta el licenciado David Gustavo Gutiérrez Luis, que era el gobernador del territorio y digo que me reclutan porque en un viaje Cozumel-México me toca de compañero de asiento y veníamos comentando sobre el conflicto de límites con Yucatán ¿El mismo que sigue hasta la fecha? El mismo, había habido una balacera entre policías de ambos estados y él estaba yendo a gobernación precisamente a ver ese tema y me dijo, bueno y tú que vas a hacer ahora que termines la carrera y le dije, pues voy a ir a trabajar a Cozumel con mi familia No hombre, te vas a perder ahí, te vas a empolvar Andate a hacer un posgrado a algún lado o de perdida, vente a trabajar conmigo a Chetumal Yo te ofrezco trabajo, vente contigo Le dije, le decliné, le di las gracias Pero luego nos vimos en un par de ocasiones y me hizo una oferta ya más concreta Se estaba abriendo en Chetumal la delegación de lo que fue la Secretaría de Programación y Presupuestos Que era una superdelegación porque era la que manejara todo el presupuesto del gobierno federal en la entidad Y también decliné porque yo tenía mi compromiso familiar Pero unos meses después vi que venía la transformación de territorio federal-estado Entonces me interesó, porque yo era abogado Me interesó participar en la elaboración de la constitución de mi estado natal No era mi intención hacer una carrera política Mi intención era participar en la constitución y reintegrarme a la vida empresaria